Hola, hola mis chicas y chicos, mis amores, bienvenido una vez más al canal. Si eres nueva o nuevo pasando por acá por el canal, te doy la bienvenida. Me llamo Josie Díaz. Pues bien, mis amores, en el video del día de hoy, ustedes van a estar mirando una parte de mi colección de maquillaje, lo cual les trago en este video lo que es mi colección de labiales. Pero antes de continuar con este video, le quiero aclarar algo. Con este video no quiero ofender ni hacer sentir mal a nadie por yo tener mucho o por yo tener poco. Así que por favor no se sienta nadie mal con este video. Simplemente quería como que aclarar esto y ya aclarado esto, vamos a comenzar con mi colección de labiales. Si ustedes no saben, yo me dedico a maquillar, soy maquillista profesional. Entonces, por eso es que tengo varios labiales, varios productos. Así que muchos de estos productos que ven acá es comprado con mi dinero. Estoy en muy poca lista de PR que me envían su maquillaje. Así que lo que yo he recibido por alguna marca se lo voy a dejar saber. Así que todo lo demás es comprado con mi dinerito. Así que aclarado esto, mis amores, vamos a comenzar con este video que es mi colección de labiales. Como pudieron ustedes mirar en el intro del video, tengo acá varios acrílicos. Estos contenedores de acrílico lo he adquirido en TJ Maxx y Burlington. Así que si encuentro el link de alguno de ellos, se lo dejo en la cajita de información de este video. Ahora bien, vamos a comenzar gavetita por gavetita a mostrarle lo que tengo en cada uno de los cajoncitos de mis labiales. Así que vamos a comenzar. Esta es una parte que ustedes están mirando. La otra parte la tengo encima de mi Alex. Así que vamos a comenzar por acá. Voy a comenzar por este lado hasta terminar en este lado. Así que vamos a comenzar a mostrarle todos mis labiales. Bueno, vamos a comenzar con la primera torre como les comenté. Vamos a comenzar por acá. Estos son los labiales de Revlon. Pero antes de pasar a mostrarle mis labiales, les quiero decir que hasta el momento no todos mis labiales están utilizados. O sea, si yo comencé a utilizar uno hasta que se termine, pues ahí lo sigo usando y no lo abro todo porque como se dañan los labiales, no lo utilizo todos. Así que muchos de estos todavía están nuevecitos. Hasta el momento tengo en mi colección 708 labiales, lo cuales están entre labiales en barra, labiales líquido, ligloss, bársamo labiales y así demás. Esta es la colección de Revlon de los mate y los metálicos. O sea, tengo todos estos, como pueden ustedes mirar por acá. Ahí van a disculpar ustedes. Por acá tengo la colección completa de todos estos labiales de la marca Revlon. Acá tengo lo que son de su línea metálica, de su línea mate. Y acá tengo este otro que es como que un labial en crema, un bálsamo. Y de su nueva línea solamente tengo estos dos. Así que le voy a hacer el swatch a algunos, no a todos, de lo que yo tengo en uso. Por ejemplo, este de los metálicos, este yo lo tengo utilizado. Y el swatch lo voy a hacer por acá para que ustedes puedan mirar. Es súper bonito, es un violeta, muy, muy bonito. Tengo este otro utilizado, como pueden ustedes darse cuenta, tiene la varita toda embarrada. Y es así como pigmenta. Esta es la colección de Revlon. En la siguiente cajoncito, gavetita, tengo los de Maybelline, lo que es de su línea Viva Hot, esta línea, no sé cómo se pronuncia, liquid, algo así. En su versión de gloss y en su versión líquido mate, o sea, en el gloss y en mate. Acá tengo pues varios de ellos. No creo que tenga la colección completa, pero sí tengo varios, como pueden ver. También en la parte de acá debajo tengo más. Más de ellos. Son estos. Ahí están los colores que tengo. De igual manera, no todos están utilizados. Así que le voy a hacer el swatch a este colorcito que me gusta muchísimo. Y como pueden ver, es un gloss, pero es un gloss súper pigmentado. Tienen demasiado pigmento. En mi clienta me piden mucho algo así, pues ahí tengo variedad para ellas. Acá tengo estos otros. Le voy a hacer el swatch a uno para que ustedes puedan ver. Son labiales cremositos que duran bastante en los labios al momento de que se secan. Y estos son mates. Acá está mi colección de Maybelline de esos labiales. En el próximo capetita tengo estos labiales de NYX. Tengo prácticamente todos estos que son los minis. Aquí hay 30 labiales de estos que son los liquid suede. Algo así se pronuncian. Son estos. Los labiales. Hay 30 mini. Tengo algunos. Acá hay demasiados colores como que medio locos, de verdad. Bastante labiales. Pero todos estos son en versión mini. Y acá tengo, pues como pueden ver. Están hasta con el plastiquito colocado porque no lo he utilizado. O sea, están ahí. Y vamos a hacer el swatch a uno de estos pequeñitos. Y es este. Y pigmentan súper bello. Me encantan estos. Y son mates también. Y este. Ay, no le veo el nombre por algún lado. So, pero es este el colorcito. Que me encanta ese color, por cierto. Y a este moradito yo le he hecho swatch. Así que acá le voy a hacer el swatch para que ustedes puedan ver. Está súper lindo ese color. Si ustedes quieren como que alguna reseña de alguno de estos labiales. Y me lo pueden dejar dicho acá en los comentarios. Y yo con muchísimo gusto, pues le hago la reseña de alguno de estos labiales. De esos que están ahí pequeñitos. Tengo estos. Que es de la misma línea. Pero estos están totalmente nuevos. Estos no están utilizados. Así que mejor utilizo los pequeñitos. Y ya cuando se terminen, pues agarro los grandes. También tengo a estos otros que son en barra. Que de igual manera están sin utilizar. Este me gusta muchísimo. Le he dado bastante uso a este labial. Y me encanta el aplicador. Porque es como que en forma de gotita. Y llega bastante bien a todo el labial. Y yo como que ayuda a definir la manera en la que uno lo aplica. Y me encanta muchísimo. En el próximo gabetito tengo varios. Tengo de esta marca. Que es una marca como que un poquito rara de pronunciar. Literal Little Secret. Es esta la marca. A ver si se enfoca. Ay, no quiero enfocar. Pero bueno. Es esta la marca. La marca viene así de esta manera. Muy bonito. De igual manera están nuevos. No lo he utilizado. Están totalmente nuevos. Y acá está. No sé por qué no enfoca. Ok. Es esta la marca. No quiero enfocar la cámara. Pero bueno. Tengo estos de Make Up For Ever. Tengo este que me encanta muchísimo. Este sí es verdad que es uno de mis labiales favoritos. Se me terminó y volví y me lo compré. Por eso está totalmente nuevo. Pero sí me encanta este labial. De Make Up For Ever. Y lo guardo acá como que en su cajita también. También tengo lo que viene siendo este labial. De esta marca me llegó. Creo que fue en una Ipsy. Y por acá tengo de la marca Absolute New York. Alder New York. Tengo de diferente de esa marca. Literal Little Secret. De Eby White Beauty. Tengo como que glosecito. Acá tengo este otro. Y por acá tengo de la Rixi este gloss. Y por acá tengo de Buxon estos dos. De Buck Beauty. Tengo este. Y tengo acá estos tres en su cajita. Lo dejo así en su cajita. Porque es como que de colaboraciones con Influencer. Y no quise tirar la cajita. Y acá de Buxon tengo lo que es un delineador de labios. En el próximo gabetita también tengo como que varios labiales. Tengo este de esta marca que me llegó en una Buxichan. También este por acá me llegó en una Buxichan. Acá tengo los labiales de Jadens. De Jacqueline Hernández. Son estos cinco que tengo de su marca. Muy buenos por cierto también. Acá tengo este otro de Low Berry. Es como que un lápiz así en grallón de la marca Apple. Este me llegó creo que en una Buxichan. Por acá tengo de Juel. Y por acá tengo otro también de la Rixi. Que estos dos como pueden ver casi son iguales. Por acá este otro me llegó en una suscripción de Buxichan. Por acá tengo estos de The Pound Cosmetic. Estos dos. Y déjenme y le hago el swatch a este para que ustedes puedan ver. Es un color muy bonito. Me encanta este color. Por acá tengo este de la marca. Esta marca siempre se me olvida. Cake. Es muy buena marca también. Este me llegó en una suscripción de Ipsy. Y la verdad no sé por qué esta cámara no está enfocando. Ave María. Acá tengo este brillito que es de Winky Luxe. De la marca Gear Lacti. Tengo estos dos. Ambos me han llegado en la suscripción de Buxichan. Al igual que este también me llegó en Buxichan. Y este de Kat Von D también me llegó en la suscripción de Buxichan. Muy bonito. Ese violeta está súper bonito. En esta próxima gavetita tengo estos dos de la marca Rimmel. Tengo este de Jeffree Star. El único que tengo de esta marca es este. Por acá tengo este otro. Por acá tengo estos que son de L'Oreal. Y me encanta este. Es un color muy bonito. Y el aplicador me encanta. Es como que un nude. Súper bonito. Súper, súper bonito. Acá tengo este Lick Gloss de Nude. De la marca Light Cram. De esta marca que es nueva. No la había conocido antes. Y estos dos labiales están nuevecitos. Y me llegó en la suscripción de Ipsy. Eso es lo que tengo en esa gavetita. En la última gavetita de la primera torre. Tengo varios labiales. Acá tengo de 12. Pero en su mayoría son estos minis de Ulta Beauty. Acá tengo varios. Como pueden ver. Acá tengo muchísimo. Miren muchísimo labiales mini. De Ulta Beauty. Esta gavetita como que este Ulta Beauty. Y tengo varios acá. Todos estos están nuevos. No le he hecho swatch a ninguno de estos. Así que esto es lo que tengo en esa gavetita. Ya pasamos a lo que viene siendo la segunda torre. Y este video se va a hacer kilométrico. Así que les recomiendo de que busquen algo para ir comiendo. Por acá tengo este lip gloss que es de Ulta Beauty. Por acá tengo este que es un color negro de la marca Absolute New Shore. Y es un color así, negro. Así como lo ven es negro. Acá tengo este que es de Revlon. Por acá tengo estos otros de Revlon también. De esta marca Vought. Es esta. Por acá tengo este de City Color. Por acá tengo también de L.R. Girl. Y de Maná. Por acá tengo este otro también de Maná. Que está totalmente nuevo. De Ikari. De Maná Kadar. Y por acá tengo todos estos. Que son de Cover Girl. Ellos me estuvieron enviando estos labiales. O sea, en un paquete de relaciones públicas que ellos me enviaron. Y pues tengo esto porque la marca me lo envió. Ah, le voy a hacer el swatch a este. Este está totalmente nuevo. Como se pudieron dar cuenta. Me gustó este rojito. Como pueden ver está súper bonito. Son de estos que es así. En este formato. Muy fácil y práctico de llevar en cualquier lugar. En el próximo cajoncito tengo labiales de Kat Von D. Estos de acá. De estos que son así. Como pueden ver está nuevo también. No lo he utilizado. Y es estos de Kat Von D. De Make Up For Ever. Tengo estos. De este formato de ellos. Muy bonito. Me encanta este color. Y acá está el otro. Esto fue un regalo que me hizo una amiga. De Absolute New York. Tengo estos que están acá. Son varios. Por acá tengo este que es así como que de un lado de esta manera y del otro para definir. O sea, muy bueno también. Me encanta ese labial. Acá tengo de Winky Luxe. De The Balm. De Balm Cosmetic también. De Pop Beauty Only Closs. De la marca Ciate. Ciate London. Este es un labial muy bonito. Me encanta. Y el color es ese rojo cereza. Súper bello. Me encanta. Por acá tengo de la marca Tarte. Estos dos son mi labial favorito de Tarte. Por eso tengo dos. Por acá tengo este de la marca Absolute New York. Que pica por acá. Y es así en gel. Y o sea, dependiendo como que el ánimo de uno. El calor del cuerpo es que se le va a mirar a uno. Pero es un bálsamo. Y en la parte de acá abajo tengo un hidratante de la marca Jewel. Y por acá tengo estos que son de Jewel también. Son como que toppers de labios. Muy, muy bonito. Y si notan ustedes que yo me ando como que ahogando. Sí, señores. Ando un poquito apretada de mi pecho. Y así queda este colorcito. Muy bonito, por cierto. Y me encanta. En esta otra gavetita también tengo varios de diferentes marcas. Por acá tengo de Ofra. Por acá tengo varios labiales de Ofra. De Anastasia, Ofra, Anastasia, Anastasia. Por acá tengo varios. O sea, mi favorito es este Pasadena de Ofra Cosmetic. Es mi labial favorito, pero favorito. Miren. Es este un nude perfecto. Me encanta ese color. Por acá tengo pues de otras marcas. De Cargo Cosmetic. Este es de la marca Rimmel London. De Anastasia. Tengo por acá de Ofra. Y lo demás. Estos son de Rimmel London también. Esto creo que lo único que he utilizado ha sido este colorcito. Y le voy a hacer el swatch por acá. Es como que ese rojo vino. No sé, súper lindo. Me encanta ese color. Y por acá tengo este que es en barra. De la marca NYX Professional New York. Muy bueno, por cierto. En esta gavetita tengo como que un tutti frutti. Tengo varias cositas. Tengo un producto de la piel que no tienen que ir ahí. Por acá tengo estos que son de Ulta Beauty. Tengo de Catrice unos Ligloss. Un labial. Por acá tengo este otro labial de Catrice. Que es un nude. Súper como que corrector. Y por acá tengo estos que son labiales en polvo. Como pueden ver son labiales en polvo. Que al momento de que hacen contacto con la piel. Pues se vuelven un labial normal. Un labial líquido. O sea, me encanta esta fórmula. Es media chisposa. En este otro cajoncito tengo productos de MAC y de Tipsy. Y de otras marcas. Acá tengo como que todo lo que son como que así. De MAC. Este es un delineador de labios de MAC. Acá tengo estos de MAC que son así. En bullen. Barrita. Tengo este que es de la colección de Patriostar. De primavera. Y esta que fue de colección de Navidad. Por acá tengo de la marca Gurgar. Es este así. Y por acá tengo este otro de esta marca. Que está por acá. Por acá atrás tengo estos que son de la marca Melon. Estos. Ay, se me cae. Estos que son así. De Melon. Este color está súper bello. Y se parece muchísimo al Candy John John de MAC. Hay otros que son similares a ese. Y yo aún no tengo ese labial del Candy John John de MAC. O sea, no lo tengo. Este pigmenta así de esta manera. Es un nude muy, muy bonito. Así que eso es lo que tengo en esta gavetita. De NYX también. Lo que son en barras. Estos que son en este formato. Que son glosecito. Esto es como que un glos. Ya no tengo donde más hacer swatch. Ok. Es así que son como un glosecito. Pero son súper pigmentados. ¿Verdad? De la marca esta. Que es Linger. Tengo varios también. Este de la marca. Es mi favorito, señores. A ver. Acá le hago el swatch. Para que ustedes puedan ver. Miren. Este es mi favorito. Y está en la tonalidad número 12. Este es el número 12. De esta línea de Linger. Y por acá debajo. Tengo pues. Más. De ellos. Este está súper bonito. Por acá tengo este. Que es un brillito como topper. Muy bonito también. Me encanta como queda en los labios. Vamos a pasarle por acá arribita. Para que puedan ustedes mirar. Miren. Se mira súper bonito. Y estos son pues. Como que mis favoritos también de NYX. Estos son los labiales que tengo. De Wet n' Wild. De la colección de Sirena. Que todavía no la he utilizado. La de los gloses. De la colección del Colibri. Y estos que son pues. Así en este. Formato. De ello. Este es. Mi favorito. Me encanta. Y ya este se me le ha rompido. Como que la tapita. Y le tengo que dar duro. Para terminarlo. Es este colorcito. Muy. Muy bonito. Este se parece mucho. A uno de Dust or Color. Así que. Si necesitan. Como que un dupe. Este es uno. Y este es. En esta tonalidad. Que está acá. Y es súper bueno. En esta gavetita. Tengo labiales de suscripciones. Como de Lick Molly. Otros labiales. De la marca Apple. Y esas tarjetitas mías. Hay. En este otro. Tengo. Como que bálsamo. Cositas así. Ese de. No ya. Que es muy bonito. Me llegó una. Boxycharm. Este también de la marca Luna. Este de la marca Pure. Son labiales súper buenos. Algunos me han llegado. En suscripción. Por acá tengo uno. Lick Glosset. De Avon. En este otro cajoncito. Tengo varios labiales. De Essence. Tengo este. De la marca Mirabella. Que es muy bonito. Ya manché ahí todo. Es este color. Muy. Muy bonito. Me encanta este. Pigmenta así. Muy lindo. Y se siente muy cómodo. También en los labios. Tengo por acá. Lick Gloss. Tengo por acá. De la marca. Jelly. Pompony. Algo así. Y es así. El labial. Muy. Muy bonito. También. Y por acá. Tengo de esta otra marca. Esto es un bálsamo. Para los labios. Y eso es todo. Lo que tengo. En esta gavetita. Acá. Tengo estas dos. Gavetitas. En este lado. Tengo lo que viene siendo. Como que puro bálsamo. Hidratante. Para los labios. Y por este lado. Tengo. De lo que son. De Maybelline. De City Color. Estos que son. De L'Oreal. Estos que son así. En este formato. Que este es. Mi favorito. Y este. Vamos a hacer el swatch. Acá. Este es mi favorito. Estos son como que. Uno glosecito. Pero con súper. Súper color. Y este es. De L'Oreal. Perdón. Por acá. Tengo estos dos cajoncitos. Que están totalmente separados. Pero. Ave María. Por acá. Tengo estos. Que son de L'Oreal. Y por acá. Tengo también estos. Otros que son de L'Oreal. Estos que son así. De este formato. Muy bonito. Es un bálsamo. Que da un poquito. De color. Y por acá. Tengo como que. De Jordana. L'Iglose. Por acá. Tengo todos estos. Que son de L'Oreal. De lo infalible. Estos son mate. Pero mate. Dice. Y le voy a hacer el swatch. Acá. Para que puedan ver. Es un color. Muy. Pero muy bonito. Y por este ladito. Tengo estos. Otros. Que son como que. De ediciones. De la marca de L'Oreal. Con. En colaboración. Con algunas personas. Pero están totalmente. Nuevos. Estos. Acá. Están estos. Otros. Que están acá. Debajo. Y por acá. Tengo estos. Acá. Y esos. Que vienen así. En este formato. Mi favorito. Es este. Y lo tengo repetido. Que es el de J. Lowe. Es mi favorito. Es un nude. Perfecto. Y este. Pues. Es en colaboración. Con la diva del bronze. Y a mí. Me encanta. Este labial. En esta. Próxima gavetita. Tengo. Diferentes labiales. De Lycron. Tengo este. Que es un repuesto. De Debon. Ah. Y por acá. Tengo estos. Que son de. Maybelline. También. Maybelline New York. Así que estos. Están totalmente nuevos. Todos. Continuamos. Con la última. Torecita. Y acá tengo. Estos son como que. Mis primeros labiales. Que yo me compré. Con mi dinero. O sea. Son mis primeros labiales. Y son de Avon. Le tengo mucho cariño. Pero. Yo siento que cuando haga la depuración de mi maquillaje. Estos se van todos. Son colores. Muy bonitos. Que le he dado bastante uso. También. Me gustaron muchísimo. En su tiempo. Pero ya como que. No son mis favoritos estos. Entonces. Pues. Tengo varios. De ellos. De Avon. Por acá tengo este. Que sí. Que le di uso. También. Son como que. Brillitos. Así. Regulares. De la marca de Avon. Este. Es mi favorito. Es el rojo. Y la verdad. Que. Que. Me gusta muchísimo. Este labial. Y. Por acá tengo. Gloss. De la marca. Lancome. Este es mi favorito. De la marca de Maybelline. Yo creo que ya estos. Ya no lo tienen. Pero. En su momento. Fue uno de mis favoritos. Y. Tiene un olor. Súper rico. Tiene un olor. Como a. No sé. Algo súper dulce. Que huele rico. Entonces. Esto es. Lo que tengo. En esta gavetita. En la próxima gavetita. Tengo. A estos. Que son de Bisú. Que fue. Una amiga de México. Que me lo estuvo. Enviando. Al igual que. Esta también. De la marca. TNGO. Son estos. Labiales. Así. En barra. Que esto. Me lo estuvo enviando. Mi amiga Hilda Portillo. Junto con otros. Que más adelante van a ver. Acá tengo. Lick Gloss. De. City Color. Por acá. Tengo estos. De Stila. De Marc Jacobs. De. Medicaid. Tengo estos. Que son como que. Labiales. Lick Gloss. Por acá. Tengo lo que viene siendo. Mis labiales. De. Color. Pop. Alguno de ellos. Me ha llegado. En suscripción. Otro. Lo he comprado yo. Y otro. Me estuvo enviando. A mi amiga. Isa. De Adam. Make. Que le tengo muchísimo cariño. A esos labiales. Y aunque esté. Como que. Ya dañado. Uno de ellos. Que es este. No lo tiro. Porque lo tengo de recuerdo. Por acá. Tengo este. Que es uno de mis favoritos. También. Este fue. En una. Edición. Que dieron. De Beautycon. O sea. Es un nude. Súper bonito. Y este. También está. Súper bello. Es un color. Muy bonito. Y me encanta. Este color. De esos labiales. De Pop Beauty. Por acá. Tengo estos labiales. Que también. De igual manera. Me lo estuvo enviando. Mi amiga. Hilda Portillo. Y como pueden ver. No todos. Están utilizados. Le voy a hacer el swatch. A esto. De esta marca. Ustedes. Si me miran. De México. Díganme. Si esta marca. Es una marca. Económica. De allá. Porque. Realmente. Son muy. Pero muy buenos. Acá. Tengo estos dos. Que son los. Tinta mate. De Bisú. Mi favorito. Es este rojo. O sea. Es un rojo. Súper. Súper bello. Me encanta. Por acá. Tengo estos. Que son de Adara. Que son el dupe. Pero el dupe. Perfecto. De lo que viene siendo. Los Lingerie. De NYX. Professional Make. O sea. Son muy buenos. Y de Kehel Habibi. Tengo estos. Que son así. En este formato. Esto. Pues. Como le dije. Me lo envió mi amiga. Hilda Portillo. En un intercambio. Que hicimos. Acá. Tengo a estos. Que son de Bella Piedra. Que me han llegado. En suscripciones. También. De Manacadar. Tengo también. Acá de Melon. Tengo por acá. De Locke. De Adara. París. Tengo estos. Que son así. En barra. Que son parecidos. Mucho. A los de NYX. Que son en barra. También. O sea. Son súper buenos. Y ya por último. En este espacio. Que yo tengo acá. Están estos. Que son. De la marca Cargold. De. Back Beauty. De Estée Lauder. De Luna Beauty. Que es este. De la marca de Benefit. De Smashbox. 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 Y este otro. Que está por acá. Y unos. Delineadores. Del labio. O sea. Ahora que la cosa. Se pone buena. Porque vamos para el. Otro lugar. Donde tengo. Más. Labiales. Y por este lado. También tengo. Estos tres. Que obviamente. Ya los saqué. Porque ya. Ya no siento. Que lo voy a utilizar. Jamás. En la vida. Y comencé. Como que. Echar acá. Toda la cosita. Que ya yo no voy a ir. Utilizando. Obviamente. Ya yo he tirado algunos. Pero. Nada. Vamos ahora. Para el otro ladito. Que ahí es que está. La cosa buena. Y acá. Encima de mi mueble. Alex. Tengo. A estas. Dos. Cajonera. Una de ellas. Me la estuve regalando. A mi amiga. A Lily. Y la otra. Pues la he comprado. Yo en Burlington. Así que le voy a pasar. Para mostrar. Todo lo que está. Dentro de estos dos. Acrílicos. Que tengo. Pues. Aquí arriba de mi. Alex. No sé. Si ustedes puedan mirar. Bien. Los labiales. Ahí. Pero. Ahí tengo. Lo que viene siendo. Mi colección. De los. Super. Stain. Mate. De. Maybelline. Están. Acá. Tengo. Casi. Todos. En su. Mayoría. Me falta. Solamente. Uno. Son. Treinta. Me falta. Uno. Porque. Mi amiga. Se lo ha llevado. Entonces. Pues. Acá. Tengo la colección. Completa. Pues. Tengo. Prácticamente. La colección. Completa. Solamente. Me falta. Uno. Mi favorito. Es. Este. Que es. La tonalidad. Número. Quince. De. Estos. De. Maybelline. So. So. Este es. Mi. Súper. Súper. Favorito. Ya casi. Me lo termino. Es. Este color. Que es. Un color. Demasiado. Demasiado. Bello. También. Mi favorito. Es. Este otro. Que es. Un rojito. Es. Un rojo. Como que. Perfecto. Y la verdad. Que me encanta. Mucho. Todos. Estos. Labiales. No están. Utilizados. Solamente. Tengo. Como que. Algunos. En uso. Este. También. Es. Uno. De mis favoritos. Y este. En el número. 80. Y. Este. Acá. Le hago el swatch. Para que puedan ver. Es un labial. Súper bonito. Por si acaso. Se me olvidó decirle. Este es. El número 20. El color rojo. Otro. También. De mi favorito. Estos dos. Creo que no están abiertos. Los dos. No sé. Ah. Ok. Este está sellado. Ya lo muevo. Yo a ustedes. Acá. Está. Este otro. Que es. Uno de mis favoritos. Acá. Esta. Es un color. Demasiado. Demasiado. Y este es. En la tonalidad. 125. De esos. De Maybelline. Ahora bien. Vamos a pasar. Al otro. Que. Son como que. Mi favorito. Super full. Favoritos. De los favoritos. Son estos. De Milani. Lo que son así. En barrita. Estos. Pues. Lo encuentran en la farmacia. Creo que tienen un valor. Como que. De 6 dólares. O 7 dólares. Más o menos. Mi favorito. Es este. Que es el número 61. Estos son de su línea mate. Y esto es. El nude perfecto. O sea. Me encanta. Yo sé que yo hablo demasiado. Pero yo creo que este. Este video se va a hacer demasiado kilométrico. Otro. De mi favorito. Es este. Morado. Pinta. Súper lindo. Este es también otro de mi favorito. Otro también de mi favorito. Creo que es este. Que se parece demasiado al Candy John John de MAC. O sea. Es el dupe. Uno coloca este y el Candy John John de MAC al lado. Y no sabe cuál es cuál. Es este. Y este pues. Yo se los recomiendo. Yo creo que debería yo de comprarme el Candy John John de MAC. Para traerle pues la reseña. Como les dije. Todos mis labiales no están en uso. Solamente algunos. La mayoría de ellos. En su totalidad. Todos. Están súper nuevos. O sea. Nuevo. Este es un color naranjita. Que para el verano ahora está súper divino. A la piel en morenita. Le queda este color súper divino. Como les decía. No todos mis labiales están pues en uso. Como pueden ver. Si algún día de estos. Yo decido vender mi colección de maquillaje. Pues tengo de dónde sacar dinero. Ay. Tocó madera. Pero bueno. Acá está este otro también. Que está nuevo. Y es un color súper bonito. Ahora para el otoño. Ahora bien. Vamos a pasar a esta parte. Tanto los labiales de Milani. Lo que ya miraron ahora. Estos que son en barra. Algunos de ellos me lo envió la marca. Estos. Algunos también me lo envió la marca. Otro me lo han dado cuando voy a eventos. Por acá tengo estos. Que son. No sé qué hacen esas tres sombras ahí. No deberían de estar ahí. Pero bueno. Este es de la marca Nude Stick. Por acá tengo como que. Solamente dos labiales. Y uno está totalmente nuevo. Y el otro. Solamente creo que se ha tocado con la tapita nada más. Pero está totalmente nuevo. Y es en esos que son como que de rayón. Así que eso. Están acá. Y la tapita trae pues un espejo. Por acá tengo los de Milani. Que no sé si pueden ustedes observar. Pero. Casi todos tienen el plástico este. Porque quiere decir que están nuevos. Por acá tengo este. Que es la tonalidad. Número 14. O la 15. Déjame ver. Sí. Creo que es este. Que es uno de mis labiales. Rojos favoritos. O sea. Miren esto. Miren qué belleza. Esos son de los amores mate. Líquido de Milani. Y es en este color. Por si le interesa. Por acá tengo también este otro. Que está selladito. Y. Creo que hay un nude. Que me encanta. Creo que es este. Si mal yo no estoy. Creo que sí. Sí. Este es. Que es un nude. Muy bonito. Muy bonito. Y la verdad que me encanta muchísimo. Por acá. Están estos. Que estos dos. Son de su línea. Como que mate. Metálico. Le voy a hacer el swatch por acá. Para que ustedes puedan ver. Miren. Es un rosita. Muy bonito. Pero es. Metálico. Por acá. Tengo este. Que es. Un. Gloss. De Milani. Muy. Muy bonito. También sirve como topper. Para otros. Labiales. Y. Por acá. Estos. Que están acá. Son de su última. Colección. O sea. Son de su última colección. Y creo que este. Es el único. Que tengo. Open. Miren. Miren este aplicador. Se parece muchísimo. Al aplicador del. Shape Tape. De Tarte. O sea. Esto es un gloss. Un gloss. Para hidratar los labios. Y también se puede utilizar. Como topper. De estos. El único. Que he utilizado. Es este. Que está. Súper bonito. También este color. Y el aplicador. Está como que diferente. Esto es un gloss. Pero. Yo te voy a mirar. Que está súper pigmentado. También. Pero el aplicador. Es súper curioso. No sé si lo pueden mirar. Bien ahí. Pero miren. Este aplicador. Está como que súper curioso. Y me encanta. Porque le permite. A uno llegar a las esquinas del labio. Y. Le permite. Como que una aplicación. Pareja. O sea. Eso es lo que tengo. En este cajoncito. Por acá. Tengo estos. Que son de Covergirl. Estos productos. Que ustedes ven acá. Me lo envió la marca. Todos. Creo que de estos. Solamente. Tengo como que uno. Open. Y lo demás. Todos. Están sellados. Creo que es este violeta. El único. Que yo he utilizado. Creo. No estoy segura. Pero si no. Ya lo utilicé. Estos son como que uno. Glosecito. Miren. Con colorcito. Muy muy bonito. Le permite a uno. Como que hacer el diseño. En los labios. Estos. Y por acá. Tengo estos. Casi todos. No todos. Pero estos son metálicos. Son labiales. Metálicos. Acá tengo demasiados colores. Por acá. Y como pueden ver. No sé si pueden ustedes ver. Tienen como que. Un sellito. Acá. Un sellito. Lo único. Que no tienen. Los sellitos. Son estos dos. Creo que uno. Lo tengo utilizado. Y el otro no. O sea. Este no está utilizado. Creo que es este. Que lo utilicé. Para un tutorial. Sí. Este sí. Y le voy a hacer. El swatch. Acá. O sea. Es metálico. Pero se mira súper lindo. Y cuando uno la aprieta. Pues sale así. Estos son súper lindos. Yo acá. Hablé. Que hable. Y todavía me queda. Este estante. Que está acá. Ya se me andaba olvidando mostrarle estos dos. También que es de Covergirl. Estos son como que uno. El gloss es metálico. Que uno puede aplicar encima de cualquier labial mate. Y le damos como que un efecto súper bonito. Este es un labial negro. Pero tienen como que unos destellos muy bonitos. Ahora para Halloween. O sea. El final. Este es en esta tonalidad. Por si acaso. Algunos de ustedes pues. Lo quiera comprar. Voy a necesitar como que un soporte. Para que ustedes puedan mirar bien. Así que coloqué una cremita ahí debajo. Por acá tengo estos. Que son de la marca. Grande Cosmety. Este es de esos labiales que hacen el efecto. Como que el labio es inyectado. También tengo por acá estos. Que son para hacer ese efecto. Por acá tengo de estos. Que son de Kiss. De la marca Dulce. De Ulta Beauty. De Seattle London. Por acá tengo estos. Que son de Covergirl. Lo que tengo utilizado es uno. Este. Los dos no están utilizados. Acá está este. Que es un nude muy muy bonito. Y por acá tengo estos. Que son de la marca Coquie. Este creo que solamente el. Este es el que yo he utilizado también. Porque yo soy como que amante a los nude señores. Entonces miren. Este es el otro. De la marca Coquie. Esta marca la pueden ustedes adquirir. Creo que en Walmart. Y no sé en qué otro lugar. Creo que online. Y acá tengo estos. Que son de la marca de Flower Beauty. Esto lo pueden ustedes adquirir. En Ulta Beauty. Y también en Walmart. Mi color favorito es este. Me encanta mucho. Como se mira en los labios. Y como pueden ver. Yo le he dado bastante uso a este labial. No sé. Es como que un. Tira como que a un gris. No sé. Me parece así. Pero está súper bonito. Esto es lo que tengo en este otro cajoncito. Por acá tengo varios también labiales. Este es uno que le mencioné anteriormente. Que se parece muchísimo. A uno de Wet n Wild. Que es este. Ya yo le mencioné ese. Hace ratito. Que se parece muchísimo a este. Por acá tengo de esta marca. Que yo me sentí como que estafada con este. Con este labial. Porque yo pensé que venía un labial súper grande. Pero no. Viene súper pequeñito. La cajita indica como que es. Wow. Un labial grande. No señores. Mire. Una miniatura. De este yo tengo otro. Que ya lo. Lo miraron hace ratito también. Es este labial. Por acá tengo. De la marca. Tres stick. Tengo estos. Que están por acá. Tengo estos labiales. Por acá tengo. De la marca. De Benefit. Este que es un lip gloss. De la marca. NARS. Tengo este que es muy bonito también. Por acá tengo. De lo de Too Faced. Que son estos. Por acá tengo un bálsamo de Tarte. Por acá tengo. Este otro. Que es. De Too Faced. Muy bonito. Me encanta. El. El. El concepto de labial. Y miren. Ni siquiera lo he utilizado. Porque no quiero dañar las manzanitas. O los. Los peach. Y eso es lo que tengo por acá. Por acá tengo estos. Que son. De la línea de mi amiga. Maric Salarcon. Y muy buenos. Por cierto. Labiales. En la cajita de descripción. Le dejo. El link a la red social de ella. Mi favorito. De todos. Este. Es un color. Súper bello. Miren. Que color más bonito. Me encanta. Ahora para el otoño. Ese color se usa muchísimo. Por acá tengo como que un Tutti Frutti. Y en su mayoría. Todos están totalmente nuevos. Este es de la marca Tarte. Que creo que me llegó en una. Boxychon. Es como que un Lick Loss. Por acá tengo este Lick Loss. Que es de la marca 12. Por acá tengo este nuevo. De la marca Bella Piera. Que ya le hice el swatch. De uno de estos. Y es muy. Muy buenos productos. Por acá tengo esto. Que son de la marca Beauty. Y a Bing Bang. O sea. Estos productos. Miren. Chequen esto. Le picas acá. Y sale labial. O sea. Es un labial. Súper lindo. Metálico. Y. Es una marca económica. Pero tiene unos productos. O sea. El empaque. Se siente como que de súper high end. Y. Por acá tengo. Estos tres. Que son de Ofra. De Physicians Formula. Por acá tengo. De esta marca. Que siempre me cuesta mencionar. El. Vite. Vite. Ay no sé mis chicos. Cómo se pronuncia esta marca. Pero es. Este labial. Que es así. De esta manera. Y por acá tengo. Estos. Que me llegaron. En una suscripción. De. Ipsy. De la marca. Veje en. Ay no sé chicos. Cómo se llama esa bosta. No sé cómo se pronuncia esta cosa. Ay Dios mío. Bueno. Ya. Acá tengo yo. Este otro. También. Que me llegó. En una cajita. De Ipsy. Muy bonito. También. Por cierto. Este labial. Me encanta. Por acá tengo. Este de Becca. Por acá tengo. Este otro. Que es de Bella Piedra. Este me lo dieron. Un evento. De Ipsy. Este Laure. Y la Rixi. Eso es todo. Lo que tengo. En este cajoncito. Ya esta es. La última parte. De mi colección. De labiales. Señores. Ya yo estoy. Que no aguanto. Ya yo estoy. Que necesito aire. Para seguir. Con esta. Con este video. Por acá. Vamos a continuar. Ya para finalizar. Este video. Por acá tengo. Estos. Que son. De Pixi. Estos labiales. En su mayoría. Pues. Me lo ha enviado. La marca. Y otros. Pues. Me lo han dado. En eventos. Por acá. Tengo este. Que lo tengo encimita. Porque es. Mi favorito. Y es. En este color. A ver si lo pueden mirar. Ok. No enfoca. Es este colorcito. Como pueden ver. Le he dado yo. Como que bastante uso. Y el aplicador. De igual manera. Me encanta. Es un nude. Súper. Súper. Súper bonito. Me encanta. Me fascina este color. Por acá. Tengo debajo. También. Más. Labiales. De ellos. Que me enviaron. En una cajita. De PR. Y. Por. Este lado. Tengo estos. Que son de L'Oreal. Que me enviaron. Las personas. De CBS Beauty. Miren. Que belleza. De. Empaque. Tiene. Tienen estos. Labiales. Tienen un empaque. Súper chulo. Los labiales. Miren. Tienen estrellas. En todo el labial. O sea. Están. Súper. Pero. Súper lindo. Y. Estos. Son exclusivos. De CBS Beauty. O sea. Están. Súper lindo. Estos labiales. Y. Por acá. Tengo. Los labiales. De mi amiga. Mayra Muñoz. De su línea. De Dolly Mix. Makeup. Por acá. Tengo. O sea. Tengo varios. 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 De sus. Labiales. Acá. Tengo. Estos. También. Mis. Favoritos. Por el momento. Es. El. Color. Bella. Y el. Fuckin' Law. Estos dos. Son mis. Colores favoritos. Por el. Momento. Estos. Son. Como que. Mis. Mis. Colores. Top. Mis favoritos. Acá. Le voy a hacer el swatch. Avela. Para que ustedes puedan mirar. Y este video está kilométrico señores. Miren. Es super bello. Y. Por acá. Está el otro. Que está también divino. Este color. Bueno. Mis chicas y chicos. Acá. Ha llegado. Pues. Mi colección. De labiales. Hemos llegado. A su final. Espero que les haya gustado este video. Si es así. No se olviden de regalarme un like. De compartir este video. Para que más personitas sigan llegando. No se olviden de dejarme acá debajo en los comentarios. Si quieren alguna reseña de alguno de estos labiales. O algo que ustedes quieran que yo invente con estos labiales señores. Así que. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Por el video del día de hoy. Un beso enorme donde quiera que estén mis bellas. Mis amores bellos. Espero que les haya gustado mi colección de labiales. Chao. Chao. Mis amores. Esta ha sido mi colección de labiales. Si quieren ver en un próximo video. Mi colección de maquillaje. No se olviden de dejarme su like. Para yo saber. Que a ustedes quieren ver mi colección de maquillaje. Chao. Mis amores. Hasta el próximo video.